Ahogado en emociones, a veces te encontrás Todas contradicciones no podés explicar No seguir escapando, mis miedos están frutando Mi mente va cambiando Por eso le ha pasado, tenés que despertar Vivir en algún día nunca te va a ayudar No seguir escapando, mis miedos están frutando Mi mente va cambiando Mi mente y mi demonio que empecé a controlar Pensamientos que os juro que ya no volverán No seguir escapando, mis miedos están frutando Mi mente va cambiando Y aunque le cueste, mis cuerdos están lejando Aunque quiero alcanzar, voy siempre adelante Nunca para atrás, todo ello nunca podrán contra mí Y aunque le cueste, mis sueños están lejando Aunque quiero alcanzar, voy siempre adelante Nunca para atrás, todo ello nunca podrán contra mí Y aunque le cueste, mis sueños están frutando Y aunque le cueste, mis sueños están lejando Aunque quiero alcanzar, voy siempre adelante Nunca para atrás, todo ello nunca podrán contra mí Y aunque le cueste, mis sueños están lejando Aunque quiero alcanzar, voy siempre adelante Nunca para atrás, todo ello nunca podrán contra mí Y aunque le cueste, mis sueños están lejando Aunque le cueste, mis sueños están lejando Y aunque le cueste, mis sueños están lejando Aunque le cueste, mis sueños están lejando Y aunque le cueste, mis sueños están lejando